De nuestras propuestas, repartiendo a los vecinos que se acercan a estos lugares, haciendo un volanteo con esta plataforma local, lo que proponemos y lo que estamos buscando, ingresar al Consejo Deliberante y al Consejo Escolar para tener una voz izquierda en estos lugares que no existen hasta el momento. Y la idea, bueno, también iniciar una campaña de búsqueda e inscripción de fiscales para poder defender el voto de izquierda en contra del fraude y el robo de boletas que siempre nosotros en los partidos chicos nos pasa mucho que no podríamos cumplir con todo lo que implica una elección y mucho más en esta etapa donde se van a defender el voto a voto y donde por ahí si no estás presente en las mesas para fiscalizar en el conteo definitivo los votos de la izquierda, los votos de los partidos chicos desaparecen y se cuentan para los partidos grandes, eso se va a ver mucho en esta elección entonces nosotros no solamente que denunciamos eso sino que también pedimos a los votantes y a los que simpatizan con el partido y que quieren ayudarnos para, bueno, defender en principio el voto y que sea una cuestión, bueno, que se defienda el voto en general, ¿no? Que no sea una cuestión deslegal de parte de los partidos tradicionales, partidos más grandes que obviamente van a querer ganar a toda costa. Así que, bueno, ese es el intento, lo estamos haciendo, como vos bien decís, desde el inicio del día, a la mañana temprano estábamos en Plaza San Martín hablando con gente que se viene acercando, vendiendo nuestros periódicos y volanteando, como decía, estas plataformas y, bueno, seguimos buscando fiscales, acerca bastante gente, pero, bueno, es difícil poder sumar fiscales, para nosotros fue un gran avance en las elecciones primarias, sumamos una gran cantidad de fiscales en comparación a lo que es nuestro crecimiento en relación a las pasos anteriores, del año, de las, hace dos años, pero, bueno, siempre, siempre es necesario sumar para cubrir con todas las expectativas de esta elección, que es muy importante. Acá acompañando la movida, la agitación, como decía Juani, y, bueno, apoyando una que haya voz de jóvenes, es importante, y que se metan en lo que es ser fiscales y controlar el voto, es muy importante. Es saludable, sobre todo, jóvenes que tienen un compromiso político, un compromiso con la causa revolucionaria, y, bueno, eso no solo da muestras de que estamos en una organización política que nos diferencia del resto, sino también un cambio generacional, bueno, que se va a ir dando, cuadros que se vienen formando políticamente desde abajo, y, bueno, se van integrando al trabajo del partido. Dejame retomar un poco lo que decía Juani, por eso de la importancia que tiene esta campaña para anotarse como fiscal, porque, de alguna manera, como decíamos, es importante preservar el voto de izquierda como realmente, como un tesoro, y realmente, y también controlar el fraude, el robo de boletas. Nosotros en las elecciones primarias tuvimos alrededor de 40 fiscales, eso no alcanzó para cubrir las cerca de 80 mesas, entonces en esta campaña fundamentalmente estamos apuntando a un fiscal por mesa. Mi militancia dentro del partido es ya hace un año y medio, por ahí, cada vez que nos escuchan hablar, repetimos exactamente lo mismo, pero forma parte de nuestros métodos y de nuestra estrategia, una militancia cotidiana en los lugares en los que se necesita esa militancia. Y, bueno, retomando lo que veníamos hablando con lo de los fiscales, es realmente importante esto, y teniendo en cuenta que nosotros buscamos tener una voz dentro de los consejos y dentro de la legislatura, teniendo en cuenta que hace un año, en las elecciones del 2011, no pudimos colocar un diputado por cerca de 500 votos, y que hubo casos en este año donde había mesas en las que no se le reconocían votos a la izquierda, que, bueno, que después los pudimos pelear y ganar, y por eso es fundamental a los fiscales para conseguir esos votos y tener estas voces. Gracias. Gracias.